¡Hey! ¡Muy a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Día de hoy, gente, estamos en una nueva colaboración de Fall Guys con el juego de Kena Y el día de hoy ha salido en la tienda la skin de Root El día de hoy, gente, aparte de la skin de Root, como ya sabréis, ha salido un evento especial también para conseguir unos desafíos y unas skins especiales Pero he decidido subir este vídeo antes porque en la tienda pone que la skin se va dentro de 15 horas Entonces, cuando esté viendo este vídeo, que sepáis que quedarán a lo mejor unas 14-13 horas para que se vaya de la tienda Solo estará un día Para el nuevo evento que ha salido hoy de las nuevas skins con desafíos y misiones y todo eso, hablaremos mañana, ¿vale, gente? Hoy es día de jugar con la skin de Root que ha salido el día de hoy Y nada, gente, vamos a conseguir una victoria con la skin y espero que os molen muchísimo el vídeo Dejar un like que se agradece mucho y suscribiros al canal de YouTube, ¿eh? Y nos vemos en el vídeo Chao, chao, adiós Vale, gente, primera prueba Fiebre medieval Vamos a ver qué tal se nos da la partida Vamos a ver cuántas... cuántos Roots hay en la partida Vamos a ver cuánta gente con la skin... con la skin está A ver, a ver Vale, somos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que es 7, vale Pues vamos a ver de los 7 cuántos llegan a la final Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuántos de los 7, gente, llegarán a la final? ¿Cuántos creéis? Yo digo que yo y uno más Llegaremos dos a la final Más de dos lo veo complicado Bueno, toma bodyblock ahí de 80 personas Por favor, me gusta Hay like de videogame Vale Me da un miedo pasar con gente esto, tío Es que es puro bodyblock Que por cierto Espérate que no me quede fuera porque el mapa es súper fácil ¿Sabes? No hay... no hay los martillos esos que tiran a la gente El mapa es solamente recto ¿Sabes? Vale Vamos rápido Iba a coger el martillo pero he dicho... paso, tío Paso de coger el martillo porque... vamos, me van a superar al final, ¿sabes? Vale, pues nos llevamos la clasificación en la ronda Vamos a la siguiente Vamos a ver Ok, siguiente prueba Brincos selváticos Vale, la prueba más... Tryhard yo creo que... del juego, ¿eh? Ahora mismo A ver si salimos en primera fila Me gustaría, me gustaría Eh... que bien, la verdad Hostia Buena posición para salir Me gusta Hemos pasado, por cierto Todos menos uno Si, se ha quedado un... un rot fuera ¿Qué ha sido eso, tío? No sé qué ha pasado, la verdad Ha pasado algo muy raro Eh... apartar... Nada, tío La gente molestando en medio Como siempre Pa variar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale El robot este ha quedado primero, pero... El principio no lo ha hecho nada bien No es muy bueno Vale, pues... nada Vamos a la... vamos a la siguiente... a la siguiente ronda Y a ver qué pasa Vamos allá Ok, tenemos la... la tercera prueba Lava escaladora Me gusta, me gusta A ver qué ponen de... A ver qué ponen al final De obstáculo Vale, de momento todo normal Todo básico 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 Uy, un ventilador Bueno Una lava básica, ¿no? Tampoco... No hay nada del otro mundo No hay nada... No hay nada del otro mundo En la... en la prueba Saltamos por aquí Subimos Bueno, podría haber pasado De sobra Me pensaba que iba más rápido eso Vale, saltamos por aquí Perfecto Pasamos esto por aquí Chilling Pasamos esto Saltamos por aquí De lujo Vale Vamos, Chilling Vamos a... Vamos a hacer que nos dé esto Ahí está Un poquito Y subimos por aquí Ahora Subimos al palo este Del palo este Subimos aquí arriba De aquí subimos Aquí Perfecto De aquí pasamos por aquí Y... chill Y subimos Subimos por aquí Y... Y ya estaría Top 1 Madre mía Tuve ya tiempazo, ¿no? ¿Qué locura de mapa, tío? Si me paso las pruebas así El vídeo va a durar 4 minutos Por favor Queroro ¿Qué hace? En fin Eh... Vamos a la siguiente prueba, gente Vale, he estado posiblemente En la última prueba Porque después será Yo creo Final ya O sea, si no final Me rayaría Vale, pillamos el pingüino este Subimos para arriba Y... Lo tenemos En principio Eh... Ah, vale, ok Ah, me se... Vale, vale Vale, este tío se está esperando para... Le jodo Este tío ha quedado antes Este es el que estaba jodiendo antes La prueba de antes Le voy a joder Que flipa Venga Pingüino para abajo Chupar El... El boxador Este era el que estaba antes Agarrando a la gente En la lava Así que... Mira El karma Eso te pasa por rata Agarrando a la gente allá A ver Vamos a verlo 0 de 25 F Yo creo que no pasa ni de broma Porque son solo 10 clasificados Yo creo que... Se va a complicar la cosa Debería ir a... Abajo Debería ir a abajo A pillar un pingüino Que creo que habían varios sueltos Madre mía No veo ningún pingüino Este tío estaba muerto Pues F Amigo ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Esto te pasa por ser mala gente En la lava escaladora Bro Te pasa por eso Se ha salido de la partida La próxima vez Pues no eres tan mala gente Vale, a ver Eh... Ok ¿Cuántos rods habrán en la final? ¿Cuántos rods habrán en la final? Ojo Somos 3 en la final Let's go Vale 3 con la skin de rod en la final Somos un 33... Un 33% de la final Más o menos Más o menos Rod y hundido Ok Pues nos jugamos La partida En un rodado Y hundido Vamos a ver Si hay alguien bueno Y tal Ahora lo veremos Ahora Mientras juguemos la ronda Voy a ver los nombres Mira El robot El robot de antes No está El... No sé No sé quién será Bueno Quizá... No sé Lo veremos ahora Pensaba que se suicidaba La lata Puede ser buena La lata Ahora la veremos Uf Casi la garra ese Hubiese sido muy buena La jugada Ahí Casi se muere Están agarrándose todos Tío Como si no hubiese un mañana Día Vale Uno menos Es el primero Mira Venga Karma Venga Eso te pasa por tirar a uno Bro La han tirado después ¿Sabes? Vale Pues ya han muerto dos Es que lo malo de tirar gente ahora Es que si otro te pilla por detrás Te matan a ti también No te matan a ti solo ¿Sabes? O sea Si yo ahora mismo me pongo a tirar a uno Y otro tío está atento Y me agarra a mí Y morimos los dos El que yo he agarrado Y yo ¿Sabes? Entonces Tirar gente ahora Es como muy Muy peligroso Parece bastante fácil ¿No? La El patrón de este mapa Bueno Creo que solo hay un salto peligroso En el mapa Creo que Solo hay un salto peligroso En el O ese El de amarillo Ese de amarillo Y ya está O sea Después del salto este Ya todo es Salto normal ¿Sabes? Han muerto cuatro Hay un par de saltos difíciles Hay uno en el amarillo Y otro en el azul Si los esquivaron Es easy el mapa Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Desde aquí saltamos aquí Ahora pasamos De aquí A aquí Ahora Y ahora ya Pues chillin Saltamos chillin Vale Yo creo que ya sé Más o menos Pasármelo Ahora veremos Saltamos Aquí Me coloco aquí Salto aquí De aquí salto aquí Ahora pared De la pared esta Vengo aquí Vengo aquí Y ahora ya normal Es bastante fácil El mapa El patrón este Que hemos encontrado Me parece bastante fácil Vale ¿Ha muerto la lata o qué? El patrón sería Salto aquí Me coloco detrás de la pared esta Salto Salto aquí Y ahora viene la pared Ahora me coloco aquí Vuelvo aquí Y ahora ya salto normal Hasta el final Ha muerto otro Faltan dos Veremos a ver si se mueren Por tiempo Vale Perfecto Empezamos desde el amarillo Saltamos Vienen las paredes Nos venimos aquí Saltamos Saltamos normal aquí Viene la pared Y ya están muertos todos GG's Lo hemos jugado muy bien Hemos aprendido una ruta Muy muy sencilla De hacer Todo el rato Sin peligro Así que nada gente Nos llevamos la victoria Con la skin de Road Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejad un like Que se agradece mucho Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya bien Chao chao Adiós Chau 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 ¡Gracias!